¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un vídeo nuevo de Dragon Ball Chinoverse 2. Hoy tenéis un vídeo un poquito atípico, ¿vale? Y con atípico quiero decir que voy a hablar de algo que es negativo, pero realmente no lo voy a criticar, ¿vale? Tal vez sea lo menos bueno que hay en Dragon Ball Chinoverse 2. Hoy vamos a hablar del peor DLC de Dragon Ball Chinoverse 2, el peor DLC que te puedes comprar para todos aquellos que están empezando la nueva aventura en Dragon Ball Chinoverse 2. Así que este vídeo es muy importante, pero antes de comenzar el vídeo, ya sabéis, para todos los nuevos y para la gente que ha vuelto a jugar o que lleva jugando bastante tiempo, ya sabéis que lo primero que tenéis que hacer los fines de semana es ir a la tienda de Medias TP, porque os podéis encontrar habilidades como la lluvia de asalto dual que vamos a comprar ahora mismo, os podéis encontrar regalos que muchos de vosotros me habéis pedido cuando se activan los regalos, pues ahí lo tenéis activo, super almas, accesorios, ropa y por supuesto diseños, como estamos viendo aquí, que tenemos el diseño de Vegeta, que está bastante bien y lo vamos a comprar, el diseño de Buu, que parece un lienzo, parece un cuadro, con lo cual está también bastante bien, el diseño de Caulifla y Kale, que está también bastante bien, y luego el de Freezer, que también está bastante bien, están jugando muchísimo con las escenas CGI, ojo, cuidado, porque están jugando mucho con las escenas CGI. Bien, ¿cuál es el peor DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 que tú puedes comprar? O sea, es decir, tú tienes Dragon Ball Xenoverse 2, tienes casi todos los DLCs, quieres comprar algún DLC y siempre suele pasar que buscas recomendaciones, buscas descripciones y demás. Lo primero que tenéis que hacer, si estáis en Playstation o donde quiera que sea, ¿vale? Es ir, lógicamente, a la página oficial del juego, ¿no? Que es, un momento, pues me estoy liando, me estoy liando, es aquí, vale, perfecto, bajáis abajo, y aquí tenéis todos los complementos, ¿vale? Donde podéis ver, pues, un montón de complementos que tenéis, ¿vale? No voy a hablar de las medallas de TP, porque de eso no vamos a hablar, que las tenéis ahí, podéis comprar un montón, no voy a hablar del pre-order bonus, no lo cuento como DLC, ni el Masters Pack, ni nada, yo hablo de DLCs, DLCs, del DLC 1 al 14 o 15, ¿no? ¿Cuál es el peor DLC que te puedes comprar? Sí que es cierto que a mí los que menos me gustan es el 1, el 2, el 3 y el 4, pero es que estos DLCs incluyen personajes, mapas y historia, con lo cual está bastante bien. Continúa la historia por donde la dejamos en Dragon Ball Xenoverse 2 y los siguientes DLCs también. Bien, el peor DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 es el Legend Patrol, ¿vale? Que es el DLC que te cuenta la historia de Dragon Ball Xenoverse 1. Este es el último DLC que yo me compraría para Dragon Ball Xenoverse 2. Este DLC, una vez lo tienes comprado, ¿vale? Se ubica, es muy sencillo, se ubica en el nido del tiempo, porque muchos de vosotros me preguntáis dónde se ubican los DLCs, dónde están, o que los habéis comprado y no aparecen los complementos para que aparezcan. Primero tenéis que comprarlo, luego descargarlo y luego ir a los eventos. Los eventos de los DLCs son estos, son Brashi, Spots, Kulina, tenemos ahí más cosas del DLC como Tokipedia y Foo, que eso ya lo hablaré en otro DLC, en otro vídeo, Personación de Compañero, otro nido de estos que aquí tenemos, DLC y demás, todo esto, ¿vale? Con lo cual, el peor DLC se encuentra aquí, ¿vale? Un momento, me están aquí mareando, aquí con la bolita, ¿vale? Perfecto. El peor DLC se encuentra aquí, en Waipa, ¿vale? Es un DLC que en Nintendo Switch estaba gratis cuando te comprabas el Xenoverse 2, pero que puedes jugar las misiones, la historia del Dragon Ball Xenoverse 1, eso sí, incluyendo los DLCs. Hay muchas cosas, los vídeos son diferentes, pero ¿por qué digo? A pesar de que haya historia, ¿por qué digo que es el peor? Porque si tú, sinceramente, compañero, quieres jugar el Dragon Ball Xenoverse 1, aunque sea con mecánicas del Xenoverse 1 y no las del 2, eso hay que decirlo, tú, compañero, te vas a la Store, ¿vale? Te vas a la Store, como yo, ¿vale? Te vas a buscar, pones Xenoverse, Xenoverse, ahí está, pones Xenoverse, y es que te lo compras más barato que el DLC, porque el DLC, quiero recordar, que cuesta 7 o 9 dólares. Tienes la versión oficial del Xenoverse, puedes entrar a Toki Toki, al mapa del Xenoverse 1. En el DLC del 2, no. Por eso es importante tener en cuenta que para mí el peor DLC es el Legend Patrol, el de Waipa. Nosotros lo hemos subido completo al canal y lo tenéis en una lista de reproducción, pero yo creo que ese es el peor DLC. A partir de ahí haré un vídeo de cuál es el mejor para mí. Voy a... Mira, no, lo voy a hacer en este vídeo. ¿Cuál es el mejor DLC, ¿vale? De Dragon Ball Xenoverse 2. Ya cambié el título y pondré el mejor y el peor DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Cuál es para mí el mejor? Pues os lo voy a enseñar. El DLC mejor para mí, ya sabéis que mi personaje favorito es Goku Ultra Instinto Dominado, ¿vale? El mejor DLC para mí es el de Goku Ultra Instinto, el Extra Pack 2, ¿vale? Este para mí es el mejor DLC. Te viene Jiren, te viene... Creo que te venía Fu también, te vienen las habilidades de meditación, te vienen misiones secundarias, te viene Goku Ultra Instinto y además te viene un montón de historia que tenéis aquí, que es la Tokipedia, con vídeos y demás, que podéis jugar algunas misiones que son realmente espectaculares. Las tenéis aquí. Todo esto son misiones, que yo las tengo al 100% completadas, ¿vale? Vale, este también lo tengo al 100%, ¿vale? Es que me había rayado porque no veía el personaje. Con lo cual, completado al 100%, yo creo que el DLC número 6, yo le llamo un número 6, que ya lo habéis visto, que es el de Goku Ultra Instinto, es el mejor DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Con lo cual, ¿cuál es el último DLC que me compraría yo? El Legend Patrol. ¿Cuál es el primero o el mejor DLC que me compraría? Pues lógicamente el DLC 6, que es el de Goku Ultra Instinto, ¿no? Que es el que os he enseñado antes en el vídeo. Lógicamente, si os compráis los cuatro primeros DLCs, el 5 y el 6, va a ser mejor porque vais a tener más historia, la vais a tener ordenada, eso es lógico, ¿vale? Pero hay gente que no quiere hacer esta práctica, con lo cual, pues bueno, pues se lo compra salteados o bien porque no puede, por lo que sea. Este vídeo quería hacerlo porque creo que lo necesitáis y creo que es necesario. El mejor DLC de Dragon Ball, para mí es el 6, el peor es el Legend Patrol y en los comentarios espero que me digáis cuál es vuestro mejor DLC, vuestro peor DLC. Quiero, bueno, pues saber vuestros comentarios. Y mirad porque no me había fijado nunca que arriba está Toki Toki. Miradlo. Está ahí rascándose lo que viene siendo el parrús. Con lo cual, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que es espectacular teneros aquí y el apoyo que me estáis dando. Pronto subiré un vídeo que va a cambiar mi vida. Lo he dicho en varios vídeos. Atentos, activen la campanita porque no puedo hablar de ello ahora, pero ya lo tengo grabado y lo publicaré muy, muy pronto. Toki Toki, que está ahí en pantalla. Y Mark, se despiden en este vídeo. Tenéis mis redes sociales en la descripción. Espero vuestros comentarios para vosotros cuál es el mejor o el peor DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Y continuaremos subiendo contenido de Dragon Ball. Como no, muchas gracias y hasta la próxima. Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.